En esta canción, quiero expresar lo que estoy sintiendo por ti Estoy pensando en ti a cada instante que no puedo sacarte de mi mente Me está matando poco a poco que me estoy volviendo loco Con ganas de volvete a ver Con ganas de volvete a ver Con ganas de volvete a ver Se cae y vuelve conmigo, que sin ti la vida no tiene sentido Que mi corazón se muere de dolor, porque no estás sin parar Regresa por favor, levantaré Con ganas de compasión por tus labios Hey baby, let me tell you lo que yo siento Es un vacío muy inmenso por dentro Lloro noche y día, mi habitación es fría Pensando si algún día tú regresarás Quiero sentir tus labios again Y con mis manos tocar tu piel Viajar al pasado y tenerte otra vez So I can show you by your affection Que tu beso todo me duele Me duele no tenerte Hey baby, vuelve conmigo, que sin ti la vida no tiene sentido Que mi corazón se muere de dolor, porque no estás sin parar Regresa por favor, me falta de tu amor Vendame compasión por tus labios Mambo Hey baby, vuelve conmigo, que sin ti la vida no tiene sentido Que mi corazón se muere de dolor, porque no estás sin parar Regresa por favor, me falta de tu amor Vendame compasión por tus labios Solo escucha Mira mami, te quiero decir Que si yo no vuelvo a estar junto a ti Mi vida estaría toda perdida Y no habrá nadie que cure mi herida